Música Quiero agradecer a la empresa El Observador por la invitación que nos ha cursado. Hoy día estamos demostrando que el gobierno y la empresa privada pueden hacer un gran trabajo en conjunto. Hoy día vimos cómo la migración se ha vuelto un tema importante para los chilenos y especialmente para la provincia de Quillota. Nosotros a través del Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación hemos entregado recursos para que la empresa desarrolle un proyecto que permita imponer o mostrar cómo se ha ido gestando todo el tema de la migración dentro de nuestra provincia. Bueno, todos los proyectos son importantes, proyectos de medios de comunicación que transmiten a la comunidad distintas iniciativas, inquietud y en este caso en particular un trabajo con inmigrantes, con extranjeros, con gente que ha llegado a nuestro país, que nos ayuda a relacionar, a entregar información y también por supuesto trabajar en conjunto para lo que se viene con respecto a todo lo que es la regularización, los derechos y los deberes que tienen los extranjeros en nuestro país. Fue una experiencia muy agradable el ver que Chile lo estamos formando todos los inmigrantes que vinimos acá porque realmente Chile ha sido siempre, Chile y Sudamérica ha sido un país de inmigrantes y nosotros estamos formando una nueva sociedad aquí en Chile. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, se habló bien sobre los proyectos, hay que seguir haciéndolos para poder dar a luz al pueblo de Quillota y otra zona para que vean lo que es la cultura de cada país y aprendan a aprender un poquito de cada uno de nosotros. Les agradezco que impulsen estos proyectos que benefician no solo a una comuna sino a muchas personas, a muchas ideas y pues muchas gracias, igual me pongo a las órdenes de todos ustedes y que sigan triunfando, mucho éxito y pues vamos Quillota, vamos México y arriba Chile.